La semana pasada, 860.000 personas solicitaron por primera vez la ayuda estatal porque perdieron el trabajo. Aunque la cifra bajó un poco respecto a la semana anterior, las solicitudes de desempleo todavía son mucho más altas que antes de la pandemia. La peor parte de esta crisis está recayendo en nuestra comunidad. Una de las recientes encuestas de la cadena de radio NPR encontró que el 72% de los hogares latinos están atravesando por graves problemas económicos. El estudio precisa que los hispanos están perdiendo ingresos porque se han reducido sus horas de trabajo y porque sus salarios son más bajos.